para este proyecto voy a utilizar un estambre o lana del número 3 con un ganchillo de 3.75 milímetros en caso de no tenerlo no te preocupes puedes utilizar también el ganchillo del número 4 para que se pueda apreciar mejor voy a utilizar el mismo tipo de material con el mismo grosor de ganchillo solo en un tono más claro para que se pueda apreciar mejor aseguro el primer punto y vamos a tejer cadenas yo les voy a mostrar una muestra a escala de cómo tejer al principio y después voy a continuar con la bufanda normal vamos a tejer múltiplo de 2 yo he dejado 158 cadenas recuerda si la quieres que sea más larga solamente déjale de 2 en 2 hasta este punto tengo 40 cadenas voy a dejarle solamente múltiplo de 2 ahora voy a pasar esta cadena sin tejer y en la que sigue aquí voy a colocar mi primer punto alto subo dos cadenas más y comienzo a tejer punto alto punto alto punto alto hasta finalizar con todos los puntos una vez terminada la vuelta subo con tres cadenas doy vuelta y voy por la vuelta número 2 el primer punto lo paso sin tejer porque es el equivalente a estas tres cadenas y en el siguiente tejo punto alto siguiente punto alto siguiente punto alto y así voy a continuar hasta finalizar esta vuelta una vez terminada la vuelta subo tres cadenas 4 punto alto 5 punto alto 6 cuatro cadenas paso a la vuelta anterior que es esta y comienzo a contar este es el último punto que se tejió aquí abajo cuento 1 2 3 4 y en el punto número 5 lo paso de esta manera tomo una lazada para hacer la unión y sobre las cadenas comienzo a tejer punto alto 1 2 3 4 5 y 6 punto bajo paso al siguiente espacio dejo punto alto siguiente espacio punto alto 1 2 3 4 cadenas y voy a contar este es el último punto que teji aquí abajo comienzo a tejer o a contar en este caso 1 2 3 4 y en el punto número 5 lo tomo cierro y comienzo sobre las cadenas a tejer seis puntos altos 1 2 2 4 5 4 6 punto bajo paso al siguiente punto y tejo punto alto 1 siguiente punto alto 2 1 2 3 4 cadenas y repito 1 2 3 4 y en el punto número 5 si se fijan aquí nos queda un punto este es el punto que se toma y aquí nos queda un punto igual de este lado aquí nos queda un punto estos puntos que quedan es donde yo voy a tomar la siguiente vuelta así es que es bien importante que lo tomes en cuenta ahorita para que puedas observar bien como vamos a ir tejiendo como vamos a ir tejiendo cierro y comienzo a tejer punto alto 1 2 3 4 5 5 6 punto bajo paso al siguiente espacio y tejo punto alto siguiente espacio punto alto 4 cadenas y vuelvo a repetir 1 2 3 4 punto número 5 5 lo tomo en relieve paso el punto tomo una lazada para cerrar y vuelvo a repetir esto toda la vuelta 3 4 5 6 punto bajo y así es como nos van a ir quedando en esta que es la vuelta número 3 aquí ya he terminado y les voy a comentar nos tienen que sobrar 2 puntos finalizando este motivo dejo los dos puntos del borde y aquí ya no le vamos a tejer un motivo más así lo vamos a dejar de esta manera subo 2 3 cadenas giro tejo el siguiente punto que fueron los que deje para el borde tejo punto alto voy a pasarme y aquí tengo estos dos puntos no voy a tomar en cuenta esto sino los dos puntos que quedan entre los motivos punto alto siguiente punto alto paso y aquí voy a tener un estos dos puntos tejo punto alto siguiente punto alto y así voy a continuar ya estoy por terminar si te das cuenta si te das cuenta quedaron dos puntos dos puntos a la mitad de cada motivo finalizo paso al siguiente punto paso al siguiente punto tejo punto alto siguiente punto alto siguiente punto alto punto alto punto alto punto alto y por último punto alto entonces después del último motivo tengo seis puntos que fueron con los que comencé esta es la vuelta número 4 vamos por la vuelta número 5 tres cadenas giro paso al siguiente espacio este no lo voy a tejer siguiente espacio punto alto siguiente espacio punto alto 1 2 3 4 cadenas y te muestro cómo ha quedado voy a pasar de este espacio donde tengo los motivos y cuento 1 2 3 3 4 y en el punto número 5 hago la unión con un punto bajo giro y sobre las cadenas dejo seis puntos altos 1 2 3 3 4 4 5 5 6 así así ahora paso y te muestro aquí los puntos tomo para hacer en el siguiente punto un punto alto siguiente punto alto y repito 1 2 3 4 paso a la mitad de los motivos y recordarán este punto que les comentaba que quedaba entre un motivo y otro aquí está el siguiente motivo aquí está el siguiente motivo y nos queda este a la mitad tomo tejo un punto bajo giro y del otro lado comienzo a tejer punto alto 1 2 3 4 5 6 cierro con un punto bajo y paso al punto que sigue siguiente tejo punto alto tejo punto alto 1 2 3 4 4 cadenas paso paso al siguiente punto y tejo un punto bajo giro lazada lazada y comienzo a tejer 1 2 3 4 5 5 5 6 6 punto bajo y por el lado del revés comienzo a tejer punto alto siguiente punto alto siguiente punto alto y repito 1 2 3 4 paso al motivo que sigue a la mitad y vuelvo a repetir punto bajo y así es como nos van a ir quedando en esta parte si te fijas van a irse entrelazando voy a finalizar toda la vuelta